Y arriba el disco Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo diferente, gracias a la educación La felicidad De sentir amor Hoy hace la paz A tu corazón La felicidad ¿Quién se la dio? Se la dio el señor ¿Verdad que sí? Hoy pudo más cantar a mis 62 abril Gracias al señor Y todo gracias a su amor Las famas para el rey Todos con las manos arriba Alegría en esta noche No se despega ¿Quién se la dio? A ver este cuero ¿Quién anda mejor? La felicidad Acá De sentir amor Hoy ya sé cantar ¡Eso! ¡Gracias! A mi corazón ¡Gracias! La felicidad ¡Fuera! 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 Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás, dice lo que siente. Un muchacho como yo, que es exactamente, una chica como tú, porque es diferente. Un muchacho como yo, que es exactamente, una chica como yo, porque es diferente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás, dice lo que siente. Un muchacho como yo, que es exactamente, una chica como tú, porque es diferente. Un muchacho como yo, que es exactamente, una chica como tú, porque es diferente. Un muchacho como yo, que es exactamente, una chica como tú, porque es diferente. Porque es diferente, definitivamente. Ya acabó. Gracias. Y me despido con este tema. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Un muchacho como yo, que mountain sea ciclo y como tú, porque es diferente. Al final, la vida sin igual, al final, la vida sin igual, al final, la vida sin igual. El vino, las mujeres, la paranda y el amor son cosas que la vida recompensa en el dolor. Se debemos sonreír, morir no puede vivir porque al final, te quedan y sufrir. Llegué a los dos de la vida que jamás iba a esperar, a veces no se trata para poder regalar. Al viento, lléjate y me placeré porque el dolor, mi amigo siempre se ve. ¡Me llamo! Al final, la vida sin igual, al final, la vida sin igual, al final, la vida sin igual. Al final, la vida sin igual, al final, la vida sin igual, al final, la vida sin igual. ¡Bravo! ¡BRAVO! ¡A ver qué andamos todas las chicas! Como los hijos bailan los cantos ¡Y no la bendito del anudo el sol! ¡No está tan flaquita, no está linda! que es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no te puedo dejar ¡Eso! ¿Dónde va a dejar? ¡No! Otro cristiano de su primo pero vaya sin la apagadora y poco aquí estoy yo de tu amor ¡A ver las patas! ¡Vamos a ver si gana bailando! ¡Vamos a ver si gana! ¡Vamos a ver si gana bailando! Cuando hay aire puro ya parece volar a mí en su universo siempre va a llegar ¡A su bonita y a la bonita! ¡Panichina! ¡Con mi chinita me voy a casar! ¡Qué linda es! ¡Mi chaparrita! ¡Y a quien adelante la voy a alimentar! ¡Ahora estamos cantando! ¡Qué dice! ¡A la bonita que te amo! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡La bonita que te amo! de joven Adrián Adrián comenzó con nosotros hace mucho tiempo y la verdad que cada día lo hace mejor ahora le dicen el eléctrico será hijo de Elby Prennick